Si, si o si, la única forma que yo me moveré es de aquí. Yo ya les he pedido a los muchachos aquí en los puntos, que si quieren ejecutarme, que me ejecuten. No me voy a mover de aquí si el señor Perea no viene. Si hay un hombre, hay uno de otros. Respirar profundo e insistirle al mundo que estamos acá, no vamos a parar. Ay, 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 que el egoísmo se pierda y una esperanza nueva. Ay, 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 perderse en el horizonte y volver cuantas veces quieras. Ay, 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 ay ¡Guardia! 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 Por tira un huevo una vuelta, nos trata de terroristas, un huevo, Mochira. Por favor, nadie tiene nada, nada, tire toda la piedra, tire todo el sueldo. Que después nos van a venir a acusar a nosotros. Por favor, que baje esto, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Valentina! ¡Turco, hijo de puta! ¡Hijo de gamel puta! ¡Turco, culiao! ¡Hijo de puta! ¡Turco, hijo de puta, lleno de plata! ¡Turco, sucio, lleno de plata! ¿Qué querés ganar con esto? ¡Basta, eh! ¡Basta, eh! ¡Si no estamos diciendo nada! ¡No, no, 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 basta! ¡Qué haces, qué haces, hijo de puta! ¡Mirá cómo golpea a la gente! ¡Culpa tuya! ¡Hijo de puta! ¡Mirá! ¡Esto es responsabilidad de ustedes! ¡Vale! 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 La mina 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 La mina